Todas las películas de Buenavista Home Entertainment llevan indistintamente uno de los dos sellos holográficos de Buenavista Home Entertainment pegados en la cinta y en la carácter. Al inspeccionar los hologramas bajo una luz brillante, podrá ver, en uno, la imagen tridimensional de una antigua cámara de cine sobre un fondo con las letras B, V, H, V. Y en el otro, la imagen de Mickey Mouse sobre un fondo con la palabra Disney. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude, que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico. Tim Burton, director de Batman, Beetlejuice y Eduardo Manostijeras te conducen ahora a un mundo totalmente distinto. La historia real de una leyenda de Hollywood, Ed Wood. ¡Acción! Realizaba películas como ningún otro. Tienes ganas de moverte. Tienes ganas de salir por esa puerta. ¡Corten! Ha salido perfecta. Perfecta. ¿Sabe usted algo sobre la producción cinematográfica? Me gustaría pensar que sí. Tenía ojo para el talento. He conocido a Bela Lugosi. Creía que estaba muerto. Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. No, está vivito y coleando. ¡Dentro platillo volante! Le apasionaba narrar historias. Consígueme travestis. Necesito travestis. Estás deslumbrante. Es lo que quieren. Bien. Quieren profesionalidad. Nada de locazas. Pero sin perder el toque femenino. ¿Qué clase de película es? Es ciencia ficción. Un amor que rompe el corazón. Ladrones de tumbas del espacio. ¿Ladrones de tumbas? ¿De qué? Y tenía un secreto que no podía ocultar. Me gusta ponerme ropa de mujer. Medias, suéteres, zapatos de tacón. No puedo evitarlo. ¿No te gusta acostarte con chicas? Me encanta acostarme con chicas. Cuando me pongo su ropa me siento más cerca de ellas. Dios, ¿y cómo puedes estar tan tranquilo vestido de esa forma? Muy bien, chicos. Vamos a terminar esta película. Aston Pictures presenta a Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette y Bill Murray en la historia real. Echadle una mano. Sigue rodando. De un inolvidable cineasta. Vamos a hacer otra película. He conseguido que la iglesia de Beverly Hills ponga la pasta. ¿Cómo consigues que tus amigos se bauticen para poder hacer una película de terror? Y su legado que no morirá nunca. ¿Cómo se entiende esto? Le mueves las patas como si te estuviera matando. Es única. ¡Mátala! ¡Te lo ordeno! Esta es la película que me hará pasar a la historia. Ed Wood. Una película de Tim Burton. ¿En serio? La peor película que ha visto. Bueno, la próxima será mejor. Oiga. ¿O tendremos un atasco de mil demonios? Waster. ¿Eh? Creo que será mejor que contestes. En las próximas horas, Simon va a decirle al teniente John McClend lo que tiene que hacer. Y el teniente McClend lo hará. Está a punto de pasarlo realmente mal, amigo. Dígamelo a mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Está usted bien? Sí. Tocaba colada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les habla Richard Valeriani, informando en directo para la CNN desde el portaaviones francés Foch, en algún lugar del Mediterráneo. Hará ya seis días mientras la rebelión de Chechenia se extendía a las vecinas repúblicas del caos.